El Consejo de Cooperación al Desarrollo de Guadalajara ha mantenido una reunión en la Diputación en la que ha aprobado por unanimidad la concesión de subvenciones por importe superior a 145.000 euros para iniciativas de desarrollo en países del tercer mundo. Las ayudas se han concedido a Manos Unidas, a Dignidad y Desarrollo para el Sur, a Cáritas, a la Asamblea de Cooperación por la Paz y a Solidaridad Internacional para el Desarrollo. Al mismo tiempo, para ayudas humanitarias y de emergencias, se ha aprobado un único proyecto de Cáritas 10 Sanas y Huenza, Guadalajara, con un importe de 15.000 euros.